22 horas con 3 minutos, estamos de retorno, esto es Sabella la Televisión y bueno, vamos a hablarle a continuación acerca de un evento internacional que se desarrolla acá en nuestro país es el noveno encuentro internacional de educación alternativa y especial se están tocando temáticas que las consideramos importantes en el sentido de la evaluación de la educación en nuestro país y yo tengo ahora el honor de estar junto a Carlos Vargas, representante de la UNESCO y veníamos ya charlando algunos temas porque si hablamos de procesos de educación si hablamos de la educación a lo largo de la vida y eso es lo que nos explicaba realmente nosotros tenemos en toda nuestra etapa de vida siempre a lo que aprender y creo que eso es lo que se está analizando en este proceso Carlos, qué gusto, bienvenido a Bolivia además Muchas gracias Es un gusto que nos acompañe, se sentió muy bien Un placer estar aquí, claro que sí Nos han recibido bien De maravilla Qué bueno A ver, coméntanos sobre su visita como parte de la UNESCO la participación que tiene y este encuentro internacional, ¿no? para ponernos en contexto Claro que sí Pues bueno, nuestra visita aquí como la UNESCO ha sido invitada al encuentro internacional es el noveno ya de educación alternativa y especial justamente porque parte de nuestro trabajo tiene que ver con monitorear las políticas educativas y con una mirada específica El objetivo de desarrollo sostenible 4 que es ahora el objetivo, digamos, específico sobre educación y que le toca a UNESCO liderar digamos que como incluye el compromiso de la comunidad internacional que se asignó en 2015 el compromiso de garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas Ese es un compromiso que está firmado por 195 países en el mundo y que nos toca a nosotros liderar Ahí está el objetivo Ese es el objetivo Pero aparte algo importante es que las palabras clave del objetivo nuevamente, educación inclusiva, equitativa y de calidad y aprendizaje a lo largo de la vida Entonces la parte de inclusión y de equidad nos es muy importante Es decir, a diferencia de otras agendas internacionales que hubo ya sobre educación que se centraban en el acceso que se centraban en otras cuestiones de la educación esta centra sobre todo en un acceso equitativo un disfrute equitativo y que los resultados de la educación estén equitativamente distribuidos Es decir, en realidad pone el foco en la igualdad pone el foco en la justicia Entonces como tal encontramos una sintonía importante con el encuentro justamente porque el tema del encuentro este año tiene que ver con transformación e inclusión Entonces equidad e inclusión es un tema que trabajamos así que nos invitaron aquí a presentar un informe que realizamos precisamente para la segunda reunión de ministros que también fue en Bolivia fue en Cochabamba en julio Hicimos una reunión en que las y los ministros de educación de América Latina iban a trazar las líneas para decir qué es lo que tenemos que acordar Ya tenemos el objetivo de desarrollo sostenible número 4 para la educación de calidad inclusiva, equitativa y tal Ahora, cómo echamos a andar proyectos y políticas para que trabajen en ese sentido en todos los países de la región tanto de América Latina como del Caribe Entonces, para poder tener una idea de cuáles eran los pasos a dar en la UNESCO organizamos cuatro estudios distintos sobre temas que eran muy importantes inclusión, calidad, equidad, docentes y aprendizaje a lo largo de la vida Y también, siendo este evento organizado por el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial el tema de aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental que era lo que comentábamos antes de la pausa y lo que voy a presentar mañana a las 9 de la mañana a las 8 y media de la mañana en el ministerio es justamente el estudio que hicimos sobre aprendizaje a lo largo de la vida Fue un estudio en el que se exploraron y se analizaron las políticas educativas de educación para la primera infancia de educación y formación técnica y profesional y de educación para personas jóvenes y adultas en todos los países de la región y durante los últimos 10 años La idea era ver cuáles han sido las tendencias cómo se han movido en los últimos 10 años estos temas y cuáles son los desafíos es decir, cuáles son los pasos a dar la agenda a fortalecer dónde hay que poner más energía y más recursos y más atención justamente para que la educación sea inclusiva y de calidad ¿Dónde está? ¿Este estudio es de la región? Sí, de América Latina y el Caribe De América Latina ¿Y dónde está la... que me digas mira, tenemos que concentrarnos en esto para poder llegar a los objetivos me refiero a los países, a las regiones ¿Cómo están respondiendo a esto que tiene al final como objetivo la región también, América Latina y el Caribe? La respuesta es buena sin embargo, los pasos que se han dado son lentos En el estudio encontramos, por ejemplo que hay una necesidad importante de una mayor implicación de los estados particularmente de los gobiernos de los países miembros para financiar y para garantizar procesos educativos para muchos grupos que han sido históricamente marginados y que lo siguen siendo El caso de pueblos indígenas la educación y la formación en lengua madre por ejemplo en el caso de países plurinacionales como el caso de Bolivia y multietnicos y multilingües siempre es un desafío es un desafío cómo proveer educación de todos los niveles en, por ejemplo en el caso de México hay 64 lenguas indígenas entonces, claro es un desafío para las políticas educativas que están acostumbradas a hacer educación en español solamente la educación básica, etc. y con la diferencia de que en los últimos 10 años se ha ampliado digamos la obligación de los estados de proveer educación que solía ser solamente la educación primaria pero ahora también es la educación preescolar la educación secundaria y eso supone mayores recursos y mayor inversión justo para que la educación sea pública gratuita de calidad y provista por el estado que es lo que está asignado es decir los compromisos son esos claro el estado tiene que garantizar aquello por supuesto entonces lo que notamos es que se requiere determinadamente o sea de manera definitiva se requiere una mayor inversión y una mayor oferta educativa por parte del estado hay tramos específicos como la primera infancia notábamos en el informe en donde en muchos países particularmente en el Caribe el 90% de las oportunidades de aprendizaje para la primera infancia es en instituciones privadas es decir el estado no está proveyendo de oportunidades educativas gratuitas para las niñas y los niños de 0 a 6 ¿no? o quizá está la preprimaria que está más universalizada pero a los niños y niñas de 0 a 5 significa que los padres y madres o tutores o las familias tienen que costear la educación lo cual significa de entrada una diferencia entre aquellos que lo pueden costear mejor y peor diferencias de calidad diferencias de docentes más o menos formados y eso sucede también en la educación secundaria sucede también en la FTP en la formación técnica y profesional ya por el por el adquisitivo que tiene ¿no? que no es el mismo entonces evidentemente te hice una consulta y te la vuelvo a plantear y eso es porque Bolivia está de organizador ¿no? ¿cómo está Bolivia? y en este contexto ¿cómo ha encontrado ustedes como UNESCO la educación en Bolivia? bueno a mí me parece justamente pensando en los principios inspiradores del objetivo de desarrollo sostenible en términos de equidad e inclusión me parece que Bolivia está a la vanguardia de las políticas educativas en la región ¿no? lo que hemos asistido a observar ahora en términos de la participación cómo se hacen diagnósticos comunitarios para determinar las necesidades de aprendizaje que son las que informan cómo se hacen los currículos en el caso de Bolivia también hay currículos ¿cómo les llaman? currículos contextualizados me parece que les dicen es decir son currículos que se definen de acuerdo a si es una una localidad rural o una localidad urbana o una localidad que tiene una cierta producción específica agrícola o una vocación industrial etcétera entonces me parece que algo algo muy importante de las políticas de la política educativa actual en Bolivia es que hay mucha consulta es que se pregunta a las personas qué quieren estudiar y cómo quieren hacerlo hay una cultura de volver a visitar a sistematizar la práctica para ver cómo están avanzando en términos de resolver las necesidades los intereses y las aspiraciones que tienen las personas de estudiar no es como suele ser que en un cuarto 10 personas de un ministerio se inventan un currículum y ahora todo el mundo va a estudiar eso claro y lo plasman a todos claro que aparte atenta contra la calidad de la educación muchas de las razones por las cuales las y los jóvenes dejan la educación secundaria que es un grave problema en la región es porque la educación no responde a sus intereses qué mejor manera de consultarles qué mejor manera de estar cercanos qué mejor manera de contextualizar los currículos y las pedagogías para que la educación responda de verdad a los intereses de las personas y sigan sus trayectorias educativas en tema inclusivo que hablabas que hace rato en el tema de por ejemplo de buscar esa equidad que decías hay indicadores positivos sí por supuesto por supuesto o sea una parte importante es tiene que ver con la atención que se da como comentábamos antes a grupos vulnerables o grupos perdón que han estado históricamente marginados del derecho a la educación el caso de personas indígenas y sus propias lenguas el caso de personas que están en contextos de encierro en cárcel pero que eso no obsta para que su derecho a la educación esté cumplido personas que son trabajadoras asalariadas de hogar y que solamente pueden asistir a la educación en domingo pues en domingo se provee personas con discapacidad grave que no tienen posibilidades de movilidad y que hay educación a domicilio es decir esos son algunos ejemplos de equidad de cómo la institución educativa de cómo la educación se adapta a las necesidades a los contextos a las situaciones de las personas y no al revés es decir lo que precede es el derecho de la persona a la educación y no los trámites organismos organigramas escuelas papeles que debe uno hacer para beneficiarse de ello Carlos quiero agradecerte por habernos acompañado sabemos que tiene temprano su presentación así que siempre bienvenido a Bolivia muchísimas gracias muchas gracias